listos ya que supo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan y te traigo una hermosa gameplay bueno un gameplay de preámbulo por decirlo así para asumar y bien aquí empezamos un poquito mal porque yo había colocado la línea de arriba debido a que había un lucario abajo entonces quería irme arriba pero bueno mis compañeros no hicieron caso así que me voy para la línea abajo bien asumar y acaba de salir y ya lo hemos probado de una manera brutal hemos causado 17 kills y mil no perdón 130 mil puntos de daño si quieres ver esto pues quédate aquí y obviamente te voy a enseñar cómo causar este daño bien cómo causar este daño con la bui la bui que le llamamos es el seguro de debilidad que lo ahorita mismo lo estoy usando pues con el bono de nivel 30 por una semana porque sabía que era muy bueno gracias a mi comida mi colega yerko que me lo recomendó se lo agradezco y pues posteriormente lo estaré subiendo ya por mi cuenta también lo hemos llevado con el periscopio por el crítico que está metiendo de hecho no mete tanto crítico como axol pero como va a tener o lo vamos a usar con pues torbellino vamos a causar mucho daño continuo entonces por esa razón estamos llevando el periscopio y por último pues la rodillera ojo la rodillera o este último podemos tener una variante entre si llevarlo con banda focus el cual no me parece tan bien o llevarlo con cinta fuerte también puede ser pero hay que cuidar demasiado la vida de azumarill a de azumarill entonces pues nada mira aquí pues esto ya nada que me maten así que uso el velocidad x es el que mejor resultados me ha dado realmente por cuestiones movilidad ya sea para escapar o para alcanzar a los rivales entonces me gusta bastante velocidad x para azumarill también lo puedes llevar por con bomba humo pero últimamente no ha dado tan buenos resultados el bomba humo desde que lo nerfearon así que no pasa nada bien eso ya queda a criterio propio bien todavía no hemos terminado evolucionar pero sí ya dije que vamos a trabajar pues con torbellinos que es el que más rápido me ha causado pues para matar al dretna para matar al roton ya lo he probado desde antes a diferencia del otro movimiento que tiene azumarill que ahorita no me acuerdo cómo se llama bien aquí miren cómo nos vamos bajando rápidamente el escudo de la gorda o en este caso blizzly y obviamente tengo que retroceder porque son tres y si me quedo en batalla pues me van a matar bien aquí vamos a seguir tratando de farmear un poco y de la siguiente manera también si tienes alguna duda recuerda que azumarill acaba de salir esto es una partida normal cualquier jugador de élite o por lo menos que sea master sabe que en su sano juicio no es necesario irse a modo clasificatoria si apenas estamos aprendiendo a usar al pokemon entonces si vas a comprar a azumarill y no sabes cómo usarlo o ves este vídeo y después quieres ponerlo en práctica ponlo en práctica de modo normal no vayas a cagarte las partidas jugando clasificatoria dañando tanto los puntos tuyos como los puntos de los compañeros con los que vayas a jugar primero practica con un pokemon y luego entonces pues bajar a modo competitivo bien aquí ya se forma el verdurisidio y pues obviamente me están bajando de vida así que vamos a retroceder un poco el actual se quedó peleando como todo un guerrero y pues se lo bajaron como siempre bien bien que no es necesario estar peleando versus 3 así que mantenemos pues nuestra raya nos curamos y como ya tenemos un poco más de vida y bajo el lucario ahora sí podemos cargarlos aquí va se fue el hengar y así de fácil vamos subiendo de nivel bien vamos a ver si podemos anotar aquí 30 punticos y velocidad de carga bastante buena demoró si acaso 4 o 5 segundos así que en ese punto el como decirlo así el ganato tanto como que no es tan necesario para hacer amarillo mira que rápido nos cargamos a 2 y obviamente vamos a hacer anotación bien ya viene ese mamun swain que no ha evolucionado para pues evitarlos pero nada vamos a robar aquí seguimos farmeando ya hacemos nivel 9 ya tenemos el unite rápidamente solamente solamente pues con más que todo haciendo kills así que bueno nada porque no hemos formado tanto vamos a ver si lo logramos matar ok el siguiente movimiento va a ser hidropulso como funciona el repulso pues al momento que le pegue a un rival ese rival se va a disparar al que este no sea un poco de jungla o también entre los compañeros aquí por ejemplo vamos a ver mira tiramos aquí se dispara entre después los pequeños estos porque son como de abejitas y al mismo tiempo pues seguimos pegando con este torbellino que no va a ir curando cada vez que le pegue lo voy curando mira hay 90 90 90 90 90 90 130 90 y mira como nos bajamos a la borda y ahora pues al nuestro maio nos bajamos a los dos muy bien y aparte lucario pues que se bajó al directo mientras que yo estaba tratando de distraer a estos compañeros bien aquí seguimos vamos a ver si hacemos anotación lo que vamos a robar un poquito más y miren que nos vamos curando muy rápido con este torbellino vamos a hacer una anotación rodillera haciendo lo suyo y perfecto 28 puntitos vamos a retroceder porque ya no tenemos puntos no es necesario, ok parece que ya no tienen jungla rival aquí todavía tienen al perrito ese, al Firulais, me habían dicho que lo mencionara Firulais, no pasa nada ojo tengo que darle un saludo a creo que a jose creo que se llama no me acuerdo ahorita mismo jose te voy a poner es el cactur del comentario que dejaste porque me habías dicho que asmaril iba a venir con carantoña y bueno si vino con carantoña así que te doy los créditos enhorabuena atinaste ahí y pues nada te dejo el comentario que has dejado porque realmente ahorita mismo en plena explicación de vídeo no me acuerdo cuál era el número que era jose si no me acuerdo si me acuerdo disculpa bien aquí nuevamente mira cómo vamos cargando rápidamente aquí bueno el cual se ha cargado al hangar y solamente nos queda pues el Mr. Mike él definitivamente no se va a escapar y boom no lo llevamos hacemos pequeñas anotaciones ya esta base está casi rota y bueno quedó a 5 punticos aquí todavía queda un punto regado en la línea de arriba se han ganado el Rotom así que están súper bien, no necesitan ayuda de mi parte y pues nada ya somos nivel 12 y estamos al nivel bueno al nivel no perdón no minuto 4 aquí bueno vamos a ver que el Eucarion note porque obviamente no me ibas a anotar y vamos a seguir farmeando bien aquí vamos a ver si nos cargamos a esos Pokémon rivales ya que reventamos toda la línea inferior aquí viene un hangar y ta 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 miren que rápido nos lo cargamos y vuelvo y menciono el crítico de Azumarill no es como el crítico de Axol no pega ese criticazo de golpe pero si como estas aspas vamos a causar mucho daño seguido o sea 300, 300, 300, 300 si lo sumas todo estamos causando 2000, 2500 puntos de golpe aparte de que cada aspa que golpee nos va a curar nosotros también entonces está súper bien super bien este Pokémon ahora no creo que sea el más top pero sin embargo me ha dado muy buenos resultados en cuanto a batalla 1 vs 1 o 1 vs 2 así que bueno muy bueno o muy bien equilibrado en ese set de movimientos o sea un buen conjunto causamos una brutalidad de ataque bien aquí mira lanzamos el hidropulso le vamos pegando entre esos dos compañeros y luego el Terrellino pues lo carga rápidamente aquí tiene la gorda vamos a ver si lo bajamos a la gordita y... 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 y bueno se lo llevo el duper ya se lo llevo el duper ya no pasa nada vamos a ver si hacemos una pequeña anotación de 14 puntitos y boom rodillera nuevamente haciendo lo suyo por eso es que me gusta rodillera para los equilibrados porque tienen un buen nivel de vida entonces pues en el momento de hacer anotaciones nos bloquea o nos da ese escudo y podemos hacer anotaciones sin interrupciones que vamos a ver aquí ya que bajo el axol vamos a ver que podemos hacer eh... ok 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 no quiero gastarme en un AI así por así al menos que sea necesario velocidad X y... boom te lo fuiste nos cargamos ahí vamos a... hacemos anotación nuevamente asegurando de que no nos vayan a ganar al modo sac 2 y pues nada ya falta poco bueno ya salió el sac 2 así que nada vamos a tratar con aquí hay 2 así que 2 estuvimos puertas no pasa nada vamos a cargarlo y nos cargamos a la gorda vean nos cargamos los 2 hacemos anotación y vamos directamente al sac 2 44 puntitos de gratis y... boom marcando esa diferencia entre ambos equipos bien vamos a ver como está el equipo ok el equipo de nosotros ya estaba en peligro vamos a ver si podemos ayudar y... 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 ya somos nivel 15 wow bien aquí vamos a crear distracción vamos a ver si nos matamos a este... a este Silvian definitivamente hay que matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo y... ok velocidad X para alcanzarlo bueno es lo que digo la velocidad no sirve para escapar o no sirve para evitar que el rival se nos escape también aquí bueno vamos a activar el Unai ya era necesario y pues están todos en base así que vamos a tratar de rodear aquí de ganar tiempo para lo que lleguen mis compañeros aquí la 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 ya llegaron los dos bueno vamos a tratar de reventarlos aquí y... y bueno nos ha salido también la jugada ya se cargaron mis compañeros y también me han cargado a mí de lindo 43 minutos de espera y quedan 45 de batalla definitivamente ese sac 2 se va a ir al coño y bueno espero pues nada aquí pacientemente la 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 deberían quitar ese tiempo de carga de tanto tiempo o sea unos 15 segundos unos 30 segundos está bien pero 45 o sea casi un minuto mira ya nos robaron el sac 2 y no hemos podido hacer nada yo sigo aquí solamente de espectador cuando podría estar en plena batalla haciendo todo lo posible ese tema super tanto te lo juro te lo juro que en este momento he perdido demasiadas veces de hecho vengo una mala racha como de 10 25 como 15 15 pero 15 muertos por esta misma razón o sea vamos ganando toda la partida perdemos el sac 2 y morimos morimos de rápido o sea perdemos toda la partida que ya vamos ganando bien aquí se acaba el tiempo vamos a ver que podemos hacer como quedan estos resultados y pues nada recuerdo que vamos a tratar de sacar otra guía un poco más ya práctica pero por ahora pues de modo normal para que la gente sepa o sea consciente de que no no pues no hay que irse al coño de una vez 17 kills como te lo prometí y aquí tienes pues 130 mil puntos de daño recuerda que yo soy Estefan dale like a este video si te ha gustado o más que todo pues para que Youtube nos siga recomendando y así este video sea visto por muchas más personas bien espero que te haya gustado nos vemos yo soy Estefan y después sacamos una de Ranked no te preocupes Número él ¡Gracias!